Muy buenas tardes, cordiales saludos amigos y amigas de Radio Marañón, quienes se conectan a las multiplataformas de nuestro medio de comunicación. Estamos realizando esta transmisión en vivo desde los exteriores de la Municipalidad Distrital de Las Pirias, en la provincia de Jaén. Porque aquí hay un grupo de cerca de 40 pobladores, ronderos, quienes se han reunido en esta comuna para exigir que el alcalde retome los trabajos, o disponga que se retomen los trabajos de una importante obra, un proyecto de saneamiento básico que beneficie a siete comunidades de este distrito. Refieren que el consorcio Paraíso está encargado de la ejecución de este proyecto desde febrero del año 2020, cuando tenía un plazo de 280 días, o sea, aproximadamente ocho meses. Sin embargo, ya a punto de cumplir dos años, indican que estas siete comunidades continúan consumiendo agua no apta para el consumo humano, debido a que la obra se encuentra paralizada desde el año pasado por algunos problemas de paz. Vamos a conversar aquí con los representantes, los pobladores que se han dado cita a esta reunión, donde entendemos esperaban la llegada del alcalde distrital, sin embargo, esto no se ha dado, por ello es que ellos en estos momentos realizan un plantón en los exteriores de la municipalidad. Bienvenido a Radio Marañón, por favor, para empezar, su nombre completo y a qué comunidad representa. Sí, señorita, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es César Dávila Justamante, soy presidente de Ronda también del caserío San Francisco Javier, perteneciente al distrito de Las Pirias, ¿no? ¿Cuál es la situación de este caserío actualmente con respecto al abastecimiento de agua? La situación es bien crítica, señorita. Primero, para empezar, es que nosotros carecemos de líquido elemental. Se puede decir, hacemos una cosecha de agua en tiempo de lluvia. Prácticamente el resto de tiempo padecemos por el líquido elemental, ¿no? Mire, estamos acá concentrados dos caseríos, ¿no? Cordillera y San Francisco, por el tema de que el señor alcalde nos está mintiendo en varias oportunidades. Es un problema, digamos, suscitado por el incumplimiento de la ejecución de la obra, ¿no? Si bien es cierto, el proyecto es incluido, pero en la localidad de San Francisco, este cordillera, no tenemos ningún impedimento de paz, digamos, o problemas, ¿no? Entonces, mire, nosotros hemos cruzado un documento de manera legal a mesa de partes para que el señor alcalde nos espere hoy día, ¿no? Acá y conversar de qué manera se puede dar solución de una vez por todas y levantar la suspensión, ¿no? Porque... ¿Por qué motivo se suspendió esta obra el año pasado? Supuestamente, lo que nos dijo el alcalde y equipo técnico es por unos pases que había en los caceríos de parte baja, se puede decir, ¿no? También beneficiarios. Es por eso que hoy día hemos venido con dos cosas acá a plantearle. Una es que nos diga si ya canceló los pases o todavía. Dos, es que queremos saber cuánta la suspensión y por qué razones se suspendió la obra. Porque, señorita, mire, va a ser un año desde diciembre y prácticamente y hasta ahora no hay solución, ¿no? La verdad que indigna. Y no es solo eso también. Tenemos un problema con la empresa en el tema de pagos. Y no me dejan mentir acá los compañeros, también están presentes. Hay personas que se les adeuda desde el mes de marzo o abril, ¿no? ¿Qué trabajos han realizado estas personas? Como obreros, se puede decir. Son personas de la misma comunidad. De la misma comunidad. Y es por eso que a veces, señorita, estamos indignados. Hago llamado, ¿no? Y de acá, como dijeron los compañeros, no nos vamos a mover mientras que el alcalde no dé la cara y nos explique acá públicamente porque nosotros tenemos derecho como ciudadanos. Y eso a veces ya las autoridades, los funcionarios aprovechan de los campesinos, ¿no? Entonces, de acá vamos a permanecer hasta que el alcalde dé la cara, señorita. Entendiendo que esa es una gestión de salida, ¿esperan ustedes que finalmente este proyecto se retome en este último mes? Claro. Nosotros anhelamos ese proyecto y soy de la idea, ¿no? Y también los compañeros que de una vez por todas se solucione esos problemas, ¿no? Y se retome la obra. Porque lo anhelamos los siete caseríos, ¿no? Y detrás de eso vienen las futuras generaciones. Para al menos siquiera tener un servicio, dijo, en buen estado. Y es un servicio básico, señorita. Es uno de los derechos fundamentales de toda persona. Correcto. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar por aquí a conversar con otro de los dirigentes. ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Marañón. Por favor, su nombre completo. El año es Samuel Barbosa Mejía, la Comunidad de la Cordillera. Coméntenos cuál es la situación de esta segunda comunidad. De esta segunda comunidad estamos realizando esta comisión aquí en el distrito de Las Pirias con la finalidad, de repente, que nosotros hemos dirigido una comisión de ambos caseríos que se conduza a donde se encuentra el alcalde. Pero me parece que el alcalde les está dando la negativa con la presencia acá en la Municipalidad de Las Pirias. Creo que nosotros venimos con el propósito de que saber el día de hoy cuándo se va a ejecutar nuestro proyecto, cuándo se continúa el trabajo. Y eso es lo que estamos realizando y coordinar también, porque se le está pagando, adeudando a algunos trabajadores que han tenido que realizar sus trabajos durante la empresa que ha estado ejecutando, elaborando su trabajo. Por eso, señorita, nosotros el día de hoy creo que hemos venido desheridos de tener que llevar un final. Y si no, nosotros es difícil de tener que moverse de acá, haciendo un plantón de aquí en esta municipalidad. Ya nuevamente estaremos oficiando más caseríos que apresencien aquí al apoyo de nosotros. Y también vamos a ejecutarnos juntas con las federaciones ronderiles para que nos tengan que dar el mejor apoyo acá en esta municipalidad para llevar las cosas decisivas. ¿Qué día va a iniciar nuestro trabajo del proyecto del agua? Muchas gracias. Si bien son siete comunidades que son las beneficiadas con este proyecto, ¿cuáles son las cinco restantes que no están presentes? ¿Y por qué motivo? Quizás solamente son dos comunidades las que ahora se están desplazando para protestar. Esto, justamente está llegando un amigo también del caserío La Flor del Café, creo, ¿no? Está acercándose también a darnos a conocer que a ellos también ya les han prometido para este lunes anterior que ya pasó, que ya han levantado la hora para que trabaje. Pero ahorita nos encontramos con la sorpresa que nuevamente se están burlando de nosotros los campesinos, de los mil de sobreros, de los mil de ronderos. Entonces ahora por eso es que nosotros hemos puesto un pie de lucha conversando con el compañero de La Flor del Café que ha llegado, que también les ha ofrecido ya para que ellos tengan esto libre el trabajo. Y creo que el compañero está por acá, también debe acercarse a tener que realizar su información y luego ya su base o los más caseríos ya estarán acercando a este plantón distrito de Las Pirias. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Por acá entonces, es cierto, ha llegado un representante más de otro caserío. Bienvenido a Radio Marañón. Bueno, su nombre y representación de qué caserío viene. Bueno, mi nombre es Somillo Oliver Altamirano. Vengo en representación de mi caserío Flor del Café. Coméntenos cuál es la situación de este caserío. En canela del presidente de la JAS. Entonces, miren, nosotros tuvimos una reunión el 24 de marzo de este año. Y ahí es donde se comprometió la empresa, tiene un acta firmado. Y también si revisan el pedido de la municipalidad, está ahí el gerente, donde dice que a 15 días levanta la suspensión y también los pases, lo que es a la bamba, acá lo que es el traje de la municipalidad y lo que es un pase en el limón, es lo que es carretera. Pero hasta el día de hoy, el día viernes, se ha llamado al alcalde y hemos venido. Y hemos quedado en una comisión para ir el día domingo. Y el día domingo justamente nos ha ido con las autoridades del café, San Isidro, Flor del Café y también de la municipalidad. Hasta el día lunes, ya que levanten la suspensión de donde estaba suspendida la empresa, que empiezo a trabajar desde el día lunes. Hoy día estoy nada más para preguntarle al gerente. Y también si estuviera aquí el alcalde para preguntarle si ya levantó la suspensión y que me demuestre el documento donde ya la empresa lo ha notificado para que ya empiece el trabajo. Eso nomás, señorita. Bien, correcto. Muchas gracias. A ver, por acá entonces, bueno, ya para ir finalizando, ¿cuál es su llamado entonces al alcalde de esta comuna? Sí, buenas tardes. Primeramente a Marañó y agradecer por la oportunidad que me brinda y la presencia de ustedes en este distrito. Mire, a mí como ciudadano de la comunidad de San Francisco me causa un poco de molestia. el que no esté presente en nuestro alcalde, en nuestra municipalidad. La comisión está hoy día de las dos comunidades que hemos venido para pedirle de emergencia que retome el trabajo del proyecto de agua y saneamiento que se está ejecutando en San Francisco. ¿Me menciona el nombre del alcalde, por favor? Alex Goicochea. A él, este alcalde, ustedes lo invitaron formalmente, nos indican. De hecho, claro, le hemos hecho ingresar un documento por mes de parte y no sé, de repente no tiene conocimiento o se está prácticamente burlando de la población. Y desgraciadamente, pues, ese es el tipo de autoridades que tenemos en nuestros distritos y la población está acá presente y atestigua de la no presencia del señor alcalde en este distrito. Correcto. ¿Van a continuar ustedes entonces con este plantón mientras no sea persona? Así es, este, coordinando con el resto de ciudadanos, pues, estamos decididos acá a esperarlo hasta que él llegue, pues, si es que llega hoy día o mañana, pero nosotros vamos a estar acá haciendo la espera correspondiente. Bien, correcto. Muchísimas gracias. Entonces, esta es la situación que se desarrolla en los exteriores de la Municipalidad Distrital de las Pirias. Ya conversamos aquí con los dirigentes, ellos nos han hecho llegar ya sus preocupaciones, también las exigencias con respecto a este importante proyecto. Correcto. Vamos a estar al tanto, amigos y amigas de Radio Marañón, de cómo se vaya desarrollando la información. Aquí han mencionado que van a continuar con este plantón hasta que el alcalde se apersone y pueda brindar las explicaciones con respecto a este proyecto. ¡Nueve, compañeros, hasta que llegue el alcalde! ¡Y de la sumisión el día de hoy, compañeros! ¿Por qué nos esconde el alcalde el alcalde? Correcto. Entonces, la información, amigos, que les tenemos a esta hora de la tarde, retomamos. Entonces, en cualquier momento, desde cualquier otro punto de la provincia de Jaén, informó para ustedes, Joana Delgado.